bueno si hay si hay testimonios este pero pues hay que esperar a los que a los que les pasó verdad así que bueno dios dios es bueno hermanos dios es fiel habíamos estado orando por esta situación de nuestros hermanos hace ya bastante tiempo y bueno finalmente se los concedió nada más que si es si es importante que ellos lo digan muy bien eh quiero compartirles siguiendo en segunda a los corintios capítulo ocho vamos a empezar desde el versículo uno pero yo yo he visto que que estos versículos causan un poquito de de no debiera de pero de polémica de disgusto y casi siempre que hay polémica hay disgusto por alguna por alguna de las dos partes pero bueno la biblia es la palabra de dios nosotros creemos que la palabra de dios es veraz es verdadera y que es digna de ser creída en toda su expresión así que este yo quiero compartirles hoy canales de bendición dios nunca se ha presionado por falta de recursos dios nunca se ha visto presionado por falta de recursos alguien dijo que en el reino de dios no hay falta de recursos sino falta de relación y por lo tanto pues si hay una falta de relación con dios hay una falta de obediencia ahora yo yo quisiera dejar en claro esto antes de de ir más adelante no siempre no siempre la falta de recursos quiere decir que hay una falta de relación o sea yo yo dije que alguien ha dicho que no hay en el reino de dios no hay falta de recursos sino falta de relación pero también pudieras tener una muy buena relación con dios y aún así que te faltan los recursos porque porque dios probablemente está este haciéndote crecer en alguna área entonces este es como decir que tú no si tú no tienes la suficiente bendición no eres cristiano bueno yo conozco mucha gente que tiene mucha bendición y no son cristianos verdad entonces a muchas veces dios prueba nuestra lealtad y yo yo quisiera leer algo en la palabra de dios antes de empezar aquí este este capítulo de segunda los corintios ocho los que tienen biblia acompáñenme por favor primera de reyes es un capítulo que a mí me si quieres toma esta biblia voy a voy a agarrar una otra versión primera de reyes capítulo 17 y bueno aquí hay en este en este capítulo hay ciertas circunstancias que si nosotros no las entendemos circunstancias que nos pueden pasar que si no las entendemos nos podemos desanimar y podemos inclusive dejar el camino del señor primera de reyes capítulo 17 empezando desde el versículo uno dice yo tengo la versión de la nueva versión internacional dice ahora bien elías el de tisbe de galad fue a decirle acá tan cierto como vive el señor dios de israel a quien yo sirvo el dios de israel a quien yo sirvo es lo que está diciendo elías te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene y el versículo bueno dejó de llover bueno vamos a leerlo dice entonces la palabra del señor vino a elías y le dio este mensaje sal de aquí hacia el oriente y escondete en el arroyo de querid al este del jordán beberás agua del arroyo y yo le ordenaré a los cuervos que te den de comer allí así que el día se fue al arroyo de querid al este del jordán y allí permaneció conforme a la palabra del señor por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país entonces la palabra del señor vino a él y le dio este mensaje ve ahora a zarepta de sidón y yo quiero que pongan mucha atención aquí ve ahora a zarepta de sidón y permanece allí a una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer si o sea dios ya había ordenado una provisión para elías el la palabra de dios dice que ya se había acabado la comida o sea los cuervos ya no lo alimentaron y dice que dios le proveyó provisión a través de la viuda dice así que elías versículo 10 así que elías se fue a zarepta al lugar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña la llamó y le dijo por favor tráeme una vasija con un poco de agua para beber es una viuda no sabemos cuántos años tenía algunos decían que era una viejecita la biblia no indica que era una viejecita y pero pero imagínense esta líder si elías le ordena a la viuda tráeme de beber si primera prueba más mientras ella iba por el agua bien obediente la hermana él volvió a llamarla y le pidió tráeme también por favor un pedazo de pan todavía no le cumplía lo primero y ya le estaba ordenando otro otra cosa dios había ordenado la provisión de elías a través de quien de la viuda dios había hablado con la viudación o no 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 había problema por eso ella obedeció ok dice versículo 12 tan cierto como vive el señor tu dios respondió ella no me queda ni un pedazo de pan a caray como es que dios le ordena a una viuda que no tiene lo suficiente solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí será nuestra última comida antes de morirnos de hambre dios le había ordenado a quien a la viuda que estaba haciendo la viuda estaba poniendo sus primeros pretextos entonces imagínate tú vas a la ciudad donde dios te ordenó que fueras no te preocupes yo te voy a sustentar allá y resulta que la persona a la cual dios te envía no tiene ni dinero ni comida que pensarías tú que onda señor ok versículo 13 dice no temas le dijo elías vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo luego haz algo para ti y para tu hijo ahora honestamente cuántos de nosotros hubiéramos mandado a volar al profeta ya que si cualquiera cualquiera pero dios nos había ordenado sustentarlo y nosotros hubiéramos dicho está bien que sea tu siervo señor pero pues que no abuse no dice prepárame primero a mí y luego para ti y para tu hijo o sea que primero al siervo de dios lo que dice no versículo 14 dice porque así dice el señor dios de israel no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el señor haga llover sobre la tierra ahora esta es una palabra profética ella fue e hizo lo que le había dicho elías de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo como también para elías ahora imagínate ella ya hizo el primer día hizo lo que el profeta le ordenó y sobró harina el segundo día hizo lo que el profeta le ordenó y y sobró harina y el tercero y el cuarto y el quinto día dijo dijo elías que no faltaría en la harina hasta que hasta que lloviera ahora se vuelve una costumbre no o sea pongámonos en el lugar de la vida se vuelve una costumbre o sea dios dijo dios cumple dios dijo dios cumple dios dijo dios cumple pero cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar que a veces es es nuestra rutina dios dijo dios cumple dios dijo dios cumple dios dijo dios cumple hasta que se vuelve una rutina y nos olvidamos de los favores que recibimos de dios ahora versículo 16 dice y tal como la palabra del señor lo había anunciado por medio de elías no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro poco después se enfermó para acabarla no dice para acabarla pero poco después se enfermó el hijo de aquella viuda y tan grave se puso que finalmente expiró es decir se murió entonces ella le reclamó a elías porque te entrometes hombre de dios viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo ahora esto nos ha sucedido casi a todos los que de alguna manera hemos estado invirtiendo en el reino de dios de repente empezamos a diezmar y las cosas parece que van de mal en peor de repente hacemos una ofrenda generosa y de repente nos pasa lo que en algo desagradable y bueno eso es exactamente lo que a la mujer le sucedió era viuda este hombre viene se apodera de la casa no 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 exactamente eso pero cómo es que se muere su hijo y luego el versículo 19 dice dame a tu hijo contestó elías y arrebatándoselo del regazo elías lo llevó al cuarto de arriba donde estaba alojado y lo acostó en su propia cama entonces clamó señor mi dios también a esta viuda que me ha dado alojamiento la hace sufrir matándole a su hijo luego se tendió tres veces sobre el muchacho y clamó señor mi dios devuélvele la vida a este muchacho el señor oyó el clamor de elías y el muchacho volvió a la vida entonces tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja se le entrogó a su madre y le dijo tu hijo vive aquí lo tienes y fíjense lo que dice la mujer entonces la mujer le dijo elías ahora sé que eres un hombre de dios ahora sé que eres un hombre de dios la pregunta la pregunta es cuántas veces nosotros estamos invirtiendo en el reino de dios por costumbre pero no porque no porque creamos que la persona que está al frente es un hombre de dios y dice dice aquí ahora sé ahora sé que eres un hombre de dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del señor fíjense por cuánto tiempo estuvo sustentando la viuda a elías por lo menos unos cuantos días o unos buenos días pero vuelvo a repetir se hizo tanta costumbre que hasta que no murió y resucitó su hijo ella entendió este es su nombre de dios ahora yo dije que la carestía nunca ha sido un obstáculo cuando se obedece la orden de dios y a veces la obediencia va más allá de solamente hacer algo dios busca nuestro corazón más que lo que poseemos dios busca nuestro corazón más que lo que poseemos segunda los corintios ahora sí entrando en el en el versículo 1 segunda los corintios 8 1 dice ahora hermanos queremos informarles acerca de la gracia que dios ha concedido a las iglesias de macedonia ahora nosotros podemos saber y pensar dios ha puesto una cierta gracia en cada una de las iglesias la gracia de dios para algunas iglesias es mayor que para otras la gracia de dios es mayor para unas que para otras y déjenme decírselo a través de esto cuál es esa gracia de la que pablo habla dice ahora hermanos queremos informarles acerca de la gracia que dios ha concedido a las iglesias no a todas las iglesias a las iglesias de macedonia ahora cuál era esa gracia versículo 2 dice porque a pesar de las grandes tribulaciones con que fueron probadas la abundancia de su gozo y su extrema pobreza han desbordado en tesoros de generosidad como era dice su extrema pobreza cuántos de nosotros somos extremadamente pobres yo no ahora fíjense lo que dice ahí a pesar de las grandes tribulaciones con que fueron probadas la abundancia de su gozo y su extrema pobreza o sea cómo puede una persona que tiene abundancia perdón extrema pobreza tener abundancia de gozo esa es una gracia y lo dice han desbordado en tesoros de generosidad tal vez no podamos entender eso si no seguimos leyendo pero las las iglesias de macedonia que que son o que eran las iglesias de macedonia macedonia donde estamos berea filipo tesalónica aquí está macedonia se fijan macedonia una era una región donde estaban filipos tesalónica berea este filipo de ahí sale la la palabra filipenses si en filipo pablo les mandó una carta y capítulo 4 nos dice un un dos versículos bien favoritos de nosotros filipenses 4 13 dice todo lo puedo en cristo que me fortalece filipenses 4 19 dice más no 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 4 19 mi dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria ahora mi dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria eso fue son dos versículos bien famosos para nosotros que se han sacado de contexto tanto que nada más los usamos para nuestras finanzas y para decir en medio del problema todo lo puedo en cristo que me fortalece si filipenses 4 13 si para para de veras para hacer ejercicio todo lo puedo en cristo que me fortalece ojalá que lo pudiéramos poner en los platos medios vacíos para bajar de peso todo lo puedo en cristo que me fortalece ahora que eran las iglesias de macedonia estaban filipos salónica berea la tribulación podía ser una oposición violenta dice la palabra de dios que ellos estaban bajo este extrema pobreza porque extrema pobreza déjenme decirles hermanos que muchas muchas personas aquí en eeuu no son pobres son pobres porque quieren sobre todo americanos y negros son pobres porque quieren andan mendigando porque quieren porque a nosotros nos acusan como hispanos de robarles el trabajo no es cierto y aún si se los robáramos el gobierno los está manteniendo a ellos el gobierno tiene la culpa ahora la tribulación podía ser una oposición violenta o menosprecio psicológico por parte de sus amigos y vecinos estamos hablando de que un cristiano era perseguido hasta la muerte entonces imagínate que tú le das trabajo a un cristiano que es perseguido hasta la muerte y el gobierno va sobre ti ¿por qué le diste trabajo? pues eres mi amigo o le quitas el trabajo o te mueres tú también entonces todo eso les generó pobreza extrema estos factores evidentemente se relacionaban con su pobreza que se describe como haber tocado el fondo ante el hecho de su situación podría describirse como casi estar en la miseria pero su generosidad mostrada a través de las ofrendas era impresionante o sea imagínate una persona que está en extrema pobreza todavía ofrendando ¿para qué? para bendecir a los que tenían menos todavía ¿te puedes imaginar? ahora nosotros yo me acuerdo que hace muchos años una amiga que tenemos en Querétaro ella nos llevó a a visitar a una de sus amigas entonces llegamos y lo que nos ofreció fue un ¿te acuerdas? un chocolate sin leche chocolate caliente sin leche o sea solamente con agua era agualate yo creo ¿no? pero nos ofreció ¿qué? lo que tenía y lo mejor que tenía miren algunos de nosotros ni siquiera tenemos chocolate y nos ofreció lo que tenía y estamos hablando de que Dios siempre bendice a la gente que aunque es pobre bendice déjenme decirles hace hace algunos años estando en Nicaragua yo estaba predicando esa mañana y y yo les dije me gustaría que algunos de ustedes nos invitaran a a a comer y éramos el misionero y yo éramos solamente dos personas de toda la congregación que iban pobres y ricos a esa congregación ¿quién creen que nos invitó? solamente una persona y esa persona era pobre ¿y saben qué hizo? mató a uno de sus patos para hacérnoslo en caldo y el y el misionero que estaba allá él había estado en Costa Rica y estuvo después en 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 Nicaragua dice ¿sabes qué pasó David? dice que esta mujer está entregando lo mejor para ustedes y yo había mencionado ¿sabes qué? cuando tú bendices a alguien Dios te bendice a ti entonces esta hermana lo creyó una hermana vuelvo a repetir muy muy pobre hermanos en en el tiempo que nosotros fuimos fue después de la guerra y este y la guerrilla y y los los contras este acabaron con todos los sembradíos de manera que comer maíz era un privilegio ¿por qué? porque quemaban los sembradíos y todo obviamente el el maíz que había se fue en sus precios se fue hasta las nubes y la hermana nos ofreció lo que tenía al final de cuentas hermanos Dios usa a quien él quiere usar yo vi como después a la hermana le estaban entregando una ofrenda de amor era Dios el asunto es que Pablo les está diciendo a a los corintios les está hablando acerca de de esta región de Macedonia en este tiempo toda la región de Macedonia con excepción de las colonias romanas de Patros y Corinto estaban en una pésima condición de pobreza y miseria es decir toda esta región estaba muy muy mal pero pero Corinto no había ningún problema porque pero porque Corinto era un un este un puerto donde evidentemente el dinero estaba fluyendo y es digno de notar que en las cartas de Filipenses y Tesalonicenses no aparecen advertencias contra las riquezas en las demás cartas cartas de Pablo están hablando tengan cuidado con el dinero tengan cuidado con el dinero tengan cuidado con el dinero porque porque la raíz de todos los males dice la Biblia es el amor al dinero y Pablo no les dice a los Filipenses ni tampoco a los Tesalonicenses eso porque porque ellos estaban desprendiendo del dinero a pesar de ser gente pobre ahora lo increíble de este caso es como una persona que no tiene dinero puede dar por la gracia entonces Cristo nada más anduvo allá en el continente europeo y todo el continente americano se basó en la creencia de que ellos vinieron a platicar aquí exactamente exactamente ahora fíjense lo que lo que sucede les estaba mencionando esto como puede dar una persona que no tiene todos tenemos algo que dar todos tenemos algo que dar el asunto es que a veces nosotros decimos bueno pero es que no tengo tanto dinero para dar no importa da lo que tienes ahora dice la palabra de Dios que cuando nosotros damos él nos da una medida remesida apretada abundante si es lo que dice la palabra de Dios entonces cuando ellos daban obviamente Dios bendecía y tenían para dar y otra vez daban y otra vez bendecía a Dios y es lo que sucede en nuestras vidas probablemente no se tenga un buen trabajo pero Dios siempre ha estado proveyendo a nosotros ahora dice versículo tres puedo asegurarles que ellos estaban dispuestos a dar según sus posibilidades y que y más todavía dispuestos a dar según sus posibilidades y más todavía por propia iniciativa saben que en aquel entonces no tenía que andar Pablo diciendo por favor mándenme sus diezmos mándenme sus ofrendas saben que no o sea a veces hay gente que sabe presionar a la gente hay líderes que saben presionar a la gente hermanos miren ya este 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 programa de televisión no va a salir por culpa de ustedes y las almas se van a estar perdiendo por favor por favor dice por propia iniciativa versículo cuatro dice ellos nos pidieron con viva insistencia que les permitiéramos participar de este servicio en favor de los hermanos de Jerusalén ahora Jerusalén que había rechazado a Cristo necesitaba ser evangelizado me 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 dice y y superando nuestras esperanzas ellos se entregaron en primer lugar al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios cuando cuando tú das tu ofrenda tú estás dando yo yo lo he dicho esto muchas veces tú estás dando parte de tu vida al Señor un billete de dólar yo no sé cuánto ganas por hora pero si si ganas si ganas por hora este cinco dólares y tú traes veinte dólares de ofrenda cuánta cuánto de tu vida le estás dando al Señor por lo menos cuatro horas de tu vida muchos pastores no entienden esto hermanos y dicen sabes que yo no estoy interesado en tu dinero tenemos que entender que es la vida de los hermanos que es yo sé que muchas veces este sobre todo cuando estamos enfermos no nos queremos levantar de la de la cama a veces hace mucho frío no nos queremos levantar de la cama hace mucho calor no queremos salir al sol pero sin embargo estamos allá y estamos haciendo nuestro trabajo créeme hermano tú y yo estamos dando nuestra vida cuando nosotros damos nuestras ofrendas al señor si ahorita que yo estaba trabajando y me llama la atención lo que dices aquí a a mí me a veces yo pienso que si no damos se nos quita y este yo estaba viendo el gobierno a mí me quita casi 20% de lo que yo gano o sea yo no recibo todo el cheque y aquí es algo así bien interesante porque ya no te piden permiso para quitarte literalmente te lo quita el gobierno y yo he estado aprendiendo algo es difícil cuando empiezas a ganar dinero después de no trabajar tanto tener que dar tu frenda y tu diezmo del 100% que yo gano el gobierno automáticamente me quita 20% y yo entonces yo la verdad yo me puse a pensar bueno si el gobierno me lo quita por qué no darle el otro 20% a Dios 10% para diezmo y 10% de la ofrenda y este y yo pensaba que yo estaba viviendo con el 80% pero en realidad estoy viviendo con el 60% pero fíjense en esto mientras más doy menos como se dice menos attach estoy al dinero y es algo que se me ha hecho bien difícil porque la verdad no nos ponemos a pensar si estamos somos como adictos a tener esa seguridad del dinero 60% no no le quito nada y está de testigo y no le quito nada si no lo damos se nos va a quitar de alguna manera así es muchas veces nada más apagarlo muchas veces lo que nosotros no entendemos es que cuando no invertimos en el reino de Dios de todas maneras invertimos en un reino y solamente hay dos reinos el reino de Dios y el reino de las tinieblas entonces si no invertimos en el reino de Dios el reino de las tinieblas nos va a quitar lo que lo que podríamos haber dado al Señor entonces en este acto de generosidad sacrificial fue algo espontáneo de parte de ellos ahora es irónico que las iglesias con menos recursos habían excedido toda expectativa al ofrendar mientras que la iglesia con recursos más grandes la de Corinto nunca había dado nada la iglesia la iglesia que tenía los hermanos que tenían más dinero nunca habían dado nada ¿saben de dónde venían el dinero? de los de Filipos los de Macedonia la gente más pobre imagínate la gente más pobre bendiciendo a la iglesia más rica ¿por qué? porque la iglesia más rica no quería dar nada hay muchos Pablo les dijo a los de Corinto ¿saben qué? yo no les pido nada a nadie yo he trabajado con mis propias con mis propias manos y de ahí de esos versículos se agarran los que no dan para decir no es que Pablo no trabajaba Pablo trabajaba sí Pablo trabajaba ¿por qué? porque los de Corinto eran más codos que los de Monterrey y Pablo era sustentado por las ofrendas que les mandaban de Macedonia ¿con cuánta razón Pablo dice mi Dios pues suplirá todo lo que les falta a ustedes no a los de Corinto a los de Filipos ¿por qué? porque ellos estaban esforzando déjenme decirles hermanos si los de Corinto nos hubieran traído el Evangelio eso hubiera sido imposible ¿saben por qué? porque alguien que no se esfuerza en el Reino de Dios no tiene autoridad tampoco para predicar el Evangelio oh sí hay muchos de Corinto muchos muchos de Corinto ¿saben? en las iglesias estoy hablando de toda clase de iglesias la iglesia funciona con el 20% sus recursos solamente es el 20% se ha se ha llegado a la conclusión de que el 20% el 20% de las personas son las únicas que diezman el problema yo me imagino por las consecuencias que se ven alrededor de la gente pero por ejemplo yo estaba yo estaba yendo a la iglesia la católica y ya de repente que necesitaba que la monja necesitaba un caso y que el padre tenía que tener chacha ahí en el departamento donde él vivía pues él pudiendo tener aseo yo hago aseo y cuando me pasé que él estaba ahí nada más por muchas razones que he escuchado y he visto si si entiendo entiendo eso pero pero nosotros podemos decir una de dos o se lo estás dando al hombre o se lo estás dando a Dios y si se lo estás dando al hombre pues por eso te vas a te vas a fijar en lo que el hombre hace de tu dinero pero si se lo estás dando a Dios el hombre el hombre va a dar cuentas de lo que de lo que tú le estás dando a Dios si no sé si me captas x que chido a incrementarlas es cierto es cierto es cierto ahora esa es una excusa más más que problema esta es una excusa te voy a decir la mayoría de personas que más se quejan respecto a dar no dan no dan nunca han dado entonces se fijan en lo que otros dan porque no dan ellos es una experiencia que nosotros hemos visto durante muchos muchos años entonces el asunto es que mi dinero mi dinero cuando yo lo pongo al servicio de Dios yo estoy invirtiendo en el reino de Dios ese dinero de quien es es de Dios ahora perdón alguien está administrando ese dinero si ese dinero es el dinero de Dios y yo lo creo que lo es hay de aquel que lo administra de una manera incorrecta si me explico exactamente exactamente si ahora ahora mira eso es miren eso es lo bueno de creer que Dios tiene la autoridad para demandar todo lo que yo hago es decir ninguno de ustedes va a estar defendiéndome delante de Dios ninguno ni tampoco yo los voy a estar defendiendo delante de Dios o sea cada quien está estamos sufriremos las consecuencias si me explico entonces que bueno es eso saber que lo que tú hiciste o dejaste de hacer no me va a afectar a mi esa es la la situación en que en que tenemos que entender hay muy buenas excusas para no ir a la iglesia muy buenas excusas sin embargo ninguna de esas excusas están escritas en la Biblia no es cierto no no si 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 yo si yo sirvo a Dios con todo mi corazón el honra el honra lo que yo soy vamos a vamos a suponer nosotros estamos sembrando en nuestro campo es más es más si tú siembras un campo y tú vendes o regalas semilla o fruto de de si si tú regalas el fruto a una persona y esa persona no se lo come tú cumpliste con regalarlo no o sea ya hermanos una vez una vez vimos a un a un borracho entró entró a la a la panadería de de un hermano y estaba pidiendo dinero entonces dice agarra un pan y el hombre pues estaba sucio no entonces este mi amigo agarra y agarra un pan y se lo pone en sus manos entonces el hombre va se sale y saben lo que hizo con el pan lo tiró entonces imagínate que iba dice es que no he comido oye te están dando un pan para comer y lo tiras es obvio que nos estaban mintiendo entonces imagínate el próximo borracho que entre que de veras tenga hambre que vas a hacer una de dos o le das otro pan arriesgándote a que lo tire o tal vez no entonces por lo pronto tú ya lo que lo que no entendemos nosotros es que vuelvo a repetir cuando nosotros estamos depositando nuestra nuestra ofrenda o nuestro diezmo estamos invirtiendo en el reino de Dios hay de aquel hay de aquel que haga malversación del del dinero de Dios si ahora dice versículo 6 8 6 por eso hemos rogado a Tito que lleve a feliz término entre ustedes esta obra de generosidad de la misma manera que la había comenzado y ya que ustedes se distinguen en todo en fe en en elocuencia ahora acuérdense que aquí ya Pablo les está hablando a los corintios y ya que ustedes se distinguen en todo en fe en elocuencia en ciencia en toda clase de solicitud por los demás y en el amor que nosotros les hemos comunicado espero que también se distingan en que en generosidad o sea ustedes se creen los muy muy verdad ustedes se creen que ya se las se las saben de todas todas que ya paran de manos a cualquiera ok entonces ahora empiecen ustedes a invertir es lo que Pablo les está diciendo o sea ustedes que se creen muy muy en otras palabras espero que también se distingan en generosidad ahora las personas que se quejan de que la iglesia siempre se pide dinero usan versículos que Pablo cita en las cartas a los corintios sin entender que los está avergonzando por los que si daban a ver tú que te jactes de que tener tanta lana pues órale invierten en el reino de Dios fíjense los que no dan siempre les dicen es que ustedes son bien tontos a los que si dan es cierto quienes son los tontos unos invierten en el reino de Dios quienes son los tontos los que no invierten hay una hay un este hay un chiste un poco dramático y ofensivo que nos que nos contó un un hermano un americano que tres chilangos se van a la aventura sin sin dinero sin nada más con lo que llevaban puesto dice y en que nos vamos a ir pues en tren en un y dice que se subieron a un tren de carga y obviamente pues se fueron a la aventura entonces no llevaban ni comida ni nada 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 ni dinero ni nada entonces como a las seis de la tarde ya las tripas de los tres están en plena revolución y el y el y el tren se para en Hidalgo en cierta parte de Hidalgo y ven a unos ovejeros trasquilando a sus ovejas entonces le dice uno uno al otro sabes que pues vamos a bajarnos aquí a ver si ellos tienen algo de comer entonces este pues se bajan del tren y uno de ellos dice oiga señor fíjese que nosotros nos salimos a la aventura salimos sin dinero y traemos mucha hambre no tendrán por ahí un taco que nos regalen dice mire joven dice acabando de de trasquilar nuestras ovejas nos vamos a ir a a comer entonces este dice otro pues les ayudamos ¿no? y y dice que pues está bien entonces agarraron una una máquina para trasquilar a las ovejas y y entre los tres no podían este con la oveja y ya estaba medio oscuro y la oveja pataleando y chillando y y este y los ovejeros bien bien divertidos y este y luego ya que acaban de pelar a la famosa oveja un puñito de pelos y dice no pues ya acabamos dice ay joven dice en vez de agarrar una oveja agarraron un puerco y uno y uno de ellos dice tanta gritadera para tan poca lana y la situación es que los que dan poca lana son los que más gritan esto me me enseña que si nosotros tenemos un corazón de oveja y no estoy hablando de sembrar donde quiera dice la palabra de Dios y por eso leímos en primera de reyes dice ahora sé que eres hombre de Dios cuando tú cuando tú conoces a un hombre de Dios que en el cual tú estás sembrando y que pasan y pasan y pasan las cosas y el hombre de Dios está ahí permanente en la obra de Dios obviamente tú vas a decir pues es un hombre de Dios me explico hermanos el asunto es que muchas veces nosotros no detectamos eso nosotros a veces buscamos no un hombre de Dios es el que tiene un ministerio muy grande déjame decirte no 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 siempre porque al final de cuentas Dios no nos va a medir conforme a la congregación que tengamos sino conforme a la fidelidad donde Dios nos puso dice la palabra de Dios si tú has sido fiel en lo poco sobre lo mucho te pondré ahora hay gente que en lo mucho no es fiel en lo poco tampoco entonces Pablo Pablo testifica desde el punto de vista de su larga experiencia con la iglesia de Filipos él por lo menos pasó dos años en Filipos dice y de la generosidad en medio de la pobreza por parte de los macedonios dice han dado de acuerdo con sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas los dice la palabra de Dios que que ellos suplicaron con muchos ruegos que se les diera el privilegio de dar para ellos no era no era un asunto de ser forzados a dar no querían perder el privilegio de participar saben cuando nosotros encontramos que un ministerio es está es fiel y está honrando a Dios o sea debería de ser hasta un privilegio dar un privilegio ¿por qué? porque estamos honrando a Dios con parte de nuestras vidas y ellos sabían los de los de Filipo los filipenses ellos sabían lo que significaba tener recursos limitados y hasta sufrir por lo tanto podían simpatizar con otros que tenían necesidad la mayordomía es sobre todas las cosas un asunto espiritual algo del corazón cuando tú entiendes que estás invirtiendo en el reino de Dios lo entiendes aquí no lo entiendes acá lo vas a entender en tu corazón y los macedonios podían dar porque ya se habían dado a sí mismos una de las cosas que siempre yo me había preguntado ¿por qué la palabra de Dios dice que que Dios rechazó la ofrenda de de Caín ¿por qué aceptó la ofrenda de Abel y por qué rechazó la ofrenda de Caín ahí está ahí lo dice sin embargo muchos han buscado y han dado interpretaciones la Biblia es bien clara dice que Dios rechazó a Caín y a su ofrenda no a su ofrenda y a Caín primero rechazó a Caín y luego rechazó a su ofrenda aceptó a Abel y aceptó a su ofrenda ¿por qué? simple y sencillamente porque Caín no 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 se había dado a Dios por eso fue rechazado y ahí dice en ese mismo versículo ¿no? entonces a un misionero y con esto termino a un misionero que testificaba a un jefe indio le ofrecieron ofrendas de caballos cobijas y alhajas y este y este misionero le dijo mi Dios no quiere caballos ni quiere cobijas ni quiere alhajas del jefe Dios quiere al jefe y el jefe dijo tu Dios es muy sabio porque cuando me entregue a él también recibirá mis caballos mis cobijas y mis alhajas Dios no busca nuestra pertenencia Dios nos busca a nosotros y cuando nosotros nos damos al señor obviamente todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios este era el secreto de la generosidad de los macedonios alguien dijo el regalo sin el que lo regala no tiene mérito el regalo sin el que lo regala no tiene mérito entonces imagínate yo llego con gloria y y le digo hay tantos flores se fijan y cuando llegué cuando llegamos delante de Dios y ofrendamos está la ofrenda la pregunta es nos estamos dando o la traemos sabiendo sabiendo lo que hay en nuestro corazón sabes que señor no es mucho pero señor yo te doy gracias porque no tenía nada aquí está aquí estoy aquí está mi ofrenda la palabra ofrenda quiere decir ofrecer o ofrecimiento entonces una ofrenda no es a fuerzas es algo que se trae y se ofrece a Dios por eso la palabra de Dios dice que nuestras ofrendas son gratas gratas delante del Señor ahora cuál era entonces la gracia que Dios les concedió a los de Macedonia el corazón generoso miren la gente podrá decir que somos tontos o lo que sea cuando tenemos un corazón generoso pero saben que tarde o temprano tarde o temprano Dios bendice a cada corazón generoso aparte de lo que lo ha bendecido Dios les dio un corazón generoso a estos hermanos y este ellos no solamente decían creer en el evangelio sino que probaron amarlo al dar su ofrenda para que otros menos afortunados pudieran ser bendecidos como ellos lo fueran de hecho hermanos los corintios estaban siendo bendecidos por causa de los filipenses que vergüenza no que vergüenza en vez de que los corintios dijeran sabes que nuestros hermanos en macedonia están sufriendo pobreza están sufriendo persecución vamos a levantar una ofrenda vamos a llevárselos a ellos vamos a enviar a alguien que les lleve la ofrenda que vergüenza que otros tuvieran que mandar ofrenda para para Pablo a fin de que los corintios fueran alimentados espiritualmente por eso las por eso la primera y segunda carta a los corintios son cartas de reprensión no no es hijo los alabo gloria a Dios porque ustedes son bien codos hermanos no les estaba diciendo saben que pónganse las pilas alaben a Dios bendigan a Dios con sus ofrendas bendigan a Dios con sus donativos ayuden a la gente menos pobre entonces lo 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 que Dios quiere es que sigamos siendo canales de bendición donde quiera que que podamos donde quiera que Dios esté poniendo en nuestro corazón el deseo de ayudar vamos a hacerlo vamos a hacerlo porque porque Dios es merecedor de eso estamos invitando en el reino de Dios que tarde o temprano más bien a su tiempo nosotros estaremos cegando lo que nosotros estamos este sembrando así que no importa la gente que nos diga que tontos son ustedes oye está cuántos son ahí digo hablando hablando en plata pura nos cualquier persona que viene de una iglesia grande y nos ve jamás se vuelve a parar aquí porque no entiende que lo que pasa aquí es algo glorioso y que probablemente en su iglesia llena de luces y llena de instrumentos y no no me malinterpreten yo también quisiera una iglesia así pero donde la presencia de Dios fluye también yo prefiero hermanos que 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 miren a mí me gustaría que un día si tenemos una iglesia muy grande algo algo que en mi corazón está que tengamos una iglesia tan grande que pueda haber reuniones diarias todas las noches obviamente no tenemos que asistir a todas si pero a mí me gustaría que la gente no cupiera de tal manera que pudiera venir unos el martes miércoles jueves viernes claro yo no estaría predicando solamente ni estaría dirigiendo la alabanza tampoco pero que la presencia de Dios fluya en este lugar ahora somos los que somos y pudiéramos decir somos una iglesia pequeña pero poderosa y eso no es porque nosotros lo merecemos es por la gracia de Dios por la gracia de Dios amén amén que aprendimos hoy para que escuchen los hermanos los que están en el terreno yo una de las cosas que siempre bueno como hija de ustedes yo creo que siempre hemos sido generosos porque desde que estuvimos muy chiquitas yo tengo muchos recuerdos de como la gente nos daba aun cuando no tenían nada empezando desde agua fría de Amatitan como la gente vivía y a pesar de eso y sobre todo la comida era lo más delicioso eso era así siempre se me quedó eso me recuerdo no sé quién hizo este comentario pero siempre ha estado en mi mente y es quizá la razón por la que ofrendo alguien había dicho como una historia acerca de que se habían muerto unos pastores supuestamente se mueve una pareja y entonces iba el ángel y les iba diciendo bueno en el cielo les decía les voy a enseñar la residencia de donde van a vivir ustedes entonces la pareja vieron unas casas bien grandes y todo y seguían caminando entonces el pastor le decía a su esposa dice wow una de estas vamos a vivir nosotros y entonces así fue fueron caminando y empezaron a ver ya unas casas no tan grandes y ellos se quedaron así como que seguro nuestra casa va a estar más grande y seguían caminando con el ángel y mientras más iban caminando las casas iban siendo más pobrecitas y entonces de repente llegaron a una zona donde las casas estaban hechas de cartón y el ángel le dijo mira aquí ahí está tu casa y ellos se quedaron ¿por qué? dice pues era con todo lo que le pudimos construir todo lo que viste en la tierra nos alcanzó para construir esto entonces así se quedaba sorprendida pero eso para mí me llamó mucho la atención y desde chiquita yo pensaba si estamos invirtiendo yo quiero invertir para que mi casa en el cielo esté hecha de ladrillo entonces digo siempre me quedé con eso pero creo que eso me ha ayudado bastante a despegarme del amor hacia el dinero del amor a la seguridad que nos seguridad que nos da el dinero porque si es cierto muchas veces nos sentimos más confiados nuestra autoestima crece cuando tenemos el dinero y nos da esa seguridad que el día de mañana no nos va a faltar nada etcétera etcétera pero también por ejemplo nos vamos al otro lado que yo siempre he visto pagar el diezmo es como pagar un seguro de vida de que Dios te mantiene físicamente bien por ejemplo yo que trabajo con pacientes tenemos un montón de pacientes que tienen títulos académicos y no pueden hacer nada porque no pueden trabajar están mal entonces de que les ha servido tantos años tanto esfuerzo y ahora ellos no pueden hacer nada tanto dinero que se gastaron en tantos medicamentos y no pueden curarse y te digo o sea es una cosa así horrible de verdad lo que la gente vive por el amor al dinero por el amor a la ambición la ambición que tienen de querer ser más y cuando llegan a obtenerlo la raíz pues sí como dice el amor al dinero es la raíz de todos los males yo la verdad mientras estaba viendo esto no podía olvidarme de los tiempos que vivimos en Amatitán y en Agua Fría de verdad de la manera en la que yo no vi ningún sufrimiento la verdad económico ni nada pero sí lo alcancé a ver con otras personas y de la manera en la que ellos nos daban aun cuando trabajabas en el gobierno que íbamos a las colonias más pobres y la gente más pobre más humilde era la que mejor lo que más nos mantenía yo creo que gracias a eso es que a mí también me gusta dar que no no tengo ese no tengo nada de egoísta en ese asunto ¿no? pero de verdad he aprendido bastante y pues yo nada más quiero seguir animando a todos de que siempre demos sobre todo cuando más necesitamos de algo si más necesitamos amor que demos amor necesitamos estamos necesitados económicamente dar aunque sea un dólar dos dolaritos a alguien que lo está pidiendo afuera sí también es lindo orar por las personas y todo pero cuando las acciones las acciones hablan más que las palabras ¿hay más? bueno sí pues aquí está muy muy importante lo que Dios nos está diciendo en este último versículo espero también que se distingan en generosidad ya que ustedes se distinguen en elocuencia en ciencia en fe o sea este muchas veces es bueno ¿verdad? está todo eso pero falta falta yo creo que a muchos cristianos nos falta ser generosos lo que acaba de decir Keila es la generosidad la generosidad es algún punto bien importante en todos los aspectos no nada más en el dinero ¿verdad? pero en el dinero también porque ahí nos cuesta más desprendernos ¿no? y bueno otra de las cosas que quiero recalcar es que me ha tocado platicar con personas esposas de pastores que han este están sufriendo económicamente en sus iglesias de una manera bien tremenda a causa de que la gente que está ahí y vaya oálgame que es mucha la gente que tienen nada comparado con lo nosotros yo creo que nosotros si ellos tendrán cerca de 100 personas imagínense nosotros ¿no? y dicen la hermana trabaja ellos son de otro país también vinieron como misioneros igual que nosotros ella tiene que trabajar dice ¿cuándo yo me vi trabajando en mi propio país en pocas palabras de sirvienta? porque eso es lo que está haciendo una casa así se le llama en México ser sirvienta la chacha como dice la chacha ¿cuándo? o sea cuando uno era secretaria cuando uno era algo pues un puesto o un ser mesera en México en México se toma mal aquí no en Estados Unidos no se toma meseras hay un montón de americanas ¿verdad? que muchachas estudiantes que todos están acostumbrados a ser meseros pero ya ir a hacer el aseo a otra persona no cualquiera ni los muchachos americanos pero ellos prefieren el estar trabajando de meseros pero es un trabajo un poco bajo estar haciendo el aseo de mucha gente hispana aquí pues lo agarró hasta profesionistas que se vienen de otro país a hacer esto que al cabo es bien pagado entonces esta hermana para ella dice ¿cuándo yo me vi trabajando en eso? dijo lo tengo que hacer porque no alcanza lo que se recoge de la iglesia yo le tuve que preguntar hermana ¿cuánto? le dije yo sé que es algo secreto es algo que no se debe compartir mucho pero hay veces que si nosotros somos le dije yo soy esposa de pastora igual le dije te pido que me digas ¿cuánto se recoge? y cuando ella me dijo yo me quedé y dije esto no puede ser o sea teniendo tanta gente yo le dije le dije hermana nosotros recogemos más que mucho más tienen cuerpos pero no gente mucho más que eso le dije somos poquito no somos ni 10 personas le dije y este y están sufriendo y así he conocido otras personas que de veras yo le doy gracias a Dios por esta congregación por los que están aquí por los que no están porque han soportado la iglesia Dios los ha mantenido unidos porque si por ellos no fuera y por cada uno de los que están aquí no dieran esta iglesia no seguiría adelante y ese es el plan del diablo y lo he dicho varias veces y lo seguiré diciendo que el diablo quiere que las iglesias caigan cuando la gente no da obviamente no vas a pagar los biles de la iglesia con fe con feria sí pero con fe no con oración pues señor tenemos que dar tenemos que dar para pagar los biles para que un pastor tenga su salario muchos pastores de aquí de Texas yo no sé de Estados Unidos en general pero yo sé que muchos pastores sobre todo hispanos tienen que tener un trabajo y aparte la iglesia porque la iglesia no da para el salario del pastor entonces de verdad gracias a Dios por las personas que han pues han sido fieles al señor y que el señor los siga recompensando por tomar esta carga una carga que no es una carga pero es algo que una responsabilidad de decir vamos a mantener al pastor vamos a mantenerlo ¿por qué? porque él está ahí trabajando aún hemos conocido muchas iglesias bautistas que no tienen pastor y algunas se han acomodado de decir así estamos bien porque si hay pastor es que le vamos a dar un salario y pues como que no las finanzas de la iglesia y tienen en el banco muchas finanzas porque no tienen a nadie quien le pagan ahorita predica un líder al día siguiente al siguiente domingo predica otro y a nadie de ellos obviamente se le va a dar un salario porque son de los mismos que están ahí pero cuando ellos ven que van a traer un pastor ahí se nos van a bajar las finanzas no saben ni lo que están haciendo de veras están sin cabeza entonces están descabezados si anda un pollo descabezado ya ni vida tiene entonces definitivamente es una responsabilidad tener una iglesia saberla mantener y los que están ahí yo le agradezco a Dios por las hermanos hermanas que están aquí que han sabido mantener esta iglesia porque de lo contrario ya no estaríamos aquí algo que bueno yo creo que tenemos que perdón y agradezco a un matrimonio que también por tiempos y tiempos así de repente ellos están con nosotros Manuel y Irene verdad que han sido fieles también en apoyar esta congregación aunque no vengan aquí pero están lejos pero no se olvida si están por internet seguramente viéndonos pero no se olvidan de apoyar esta iglesia algo que mencionaba Gloria y que yo quisiera nada más clarificar no es que no es que el puesto de mesero o hacer casas sea algo denigrante por supuesto que no pero yo creo que Dios ha ideado cosas mejores para sus hijos yo creo que el problema de muchas personas que continúan en ese en este tipo de trabajos y que obviamente no digo que no son no son malos necesariamente pero yo creo que Dios si ellos si ellos diezmaran y ofrendaran invirtiendo más en el reino de Dios yo creo que Dios puede cambiar su aún su trabajo para bendecirlos más así que yo yo creo que está bien el trabajo que tenemos está bien pero hermanos veamos si si Dios quiere darnos una promoción promovernos más arriba y yo creo hermanos que antes de salir de este mundo vamos a tener una buena promoción antes de salir de este mundo es bíblico este y no estoy diciendo que que te afanes por tenerlo no 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 porque honestamente muchos de nosotros nos hemos afanado por muchos años y no hemos obtenido nada y cuando Dios dice si muchas veces esas bendiciones vienen sin pedirlo déjenme decirles en esta en este viaje a México que hicimos casi nosotros no gastamos dinero es Dios si porque por supuesto no llevamos mucho dinero pero casi no gastamos ese dinero y yo veo la soberanía y la bendición de Dios en eso y en muchas cosas bueno este mi estando ahí comprando no me acuerdo donde andábamos Tito mi cuñado como siempre agarra mil dólares y me los dan la mano para que gasten para que no si quieren alguna cosa que no vayan a decir no quiero mil pesos mil perdón que dije dólares mil pesos pero pero oye mil pesos y toda anduvimos en varios restaurantes y estos casi ni hicieron de comer ahí y en todos los restaurantes ellos pagaban o sea nos llevaron a lo mejor y ellos pagaban o sea había libertad había bendición sobre ellos para nosotros así es entonces hermanos yo creo que a veces sin sin pretender sin mendigar Dios nos bendice Dios nos bendice si si tenemos que mendigar esa no es una bendición hello si tenemos que mendigar no es una bendición dice la palabra dice la palabra de Dios joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan saben quienes mendigan los injustos los injustos si en la adoración yo escuchaba mucho así tres palabras y quizás sean muy fuertes para mucha gente porque todos están tienen una mentalidad muy pobre muchos escuchaba perfección elegancia y excelencia así perfección elegancia y excelencia perfección porque servimos a un Dios perfecto elegancia porque es lo que van a ver a través de nosotros no podemos vestirnos de mendigos no estamos mendigando en un en un en un reino y como Dios es nuestro rey existe mucho la elegancia y excelencia porque esa tiene que ser siempre nuestra actitud todo tiempo eso perfección elegancia y excelencia y yo creo que Dios nos está llevando a un nivel donde nos está abriendo las puertas para un reino no para seguir en el pueblo sino para un reino perfección elegancia y excelencia señor queremos agradecerte por este tiempo gracias señor por tu palabra gracias por tu presencia Dios señor ayúdanos a siempre tener la actitud correcta Dios cuando sembramos en tu reino gracias señor porque entendemos que aún la misma en la misma naturaleza nos enseñas que lo que se siembra se recoge y señor si nosotros estamos sembrando en tu reino de tu reino también cosecharemos y cosecharemos en abundancia conforme tú lo has prometido señor señor perdónanos cuando hemos cerrado nuestro corazón y que nos y que no sembramos adecuadamente Dios gracias por tu bondad gracias Dios por por la riqueza que tú nos das mi padre permite que cada uno de nosotros entendamos lo que es bendecirte a ti en el nombre de Jesús amén Dios los bendiga gracias